Por desgracia para los que no están a cubierto, hoy el cielo está encapotado y nada indica que vaya a cambiar. El aspecto del campo resulta algo inquietante, aunque lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. Algo que comentar al respecto, Maldini. Este es un sistema que se popularizó con el ojo del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota de los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios al hombre en punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Acaba de comenzar el partido. Venga, Julio, bójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Diego Silva, la verdad, gran central, de lo mejor del fútbol mundial ahora mismo, el brasileño. Es que cuando jugaba de medio centro funcionaba bien, llegó a hacerlo en su... ¡A regalar una falta! ¡Caiz! ¡Ahí va el disparo! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Es que hemos visto, no se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Han atajado el peligro. Peligro evitado. Y ahora, la réplica. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Busca el desmarque con un pase largo! Diego Silva. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. ¡La recibe! ¡Chuta! El portero lleva siempre las de ganar en esos balones. Seguro que buscaba el disparo ajustado, pero no le ha salido como esperaba. ¡Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión! ¡Sterling! ¡Los pases se suceden muy rápido! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada! ¡Ha entrado destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡Le acababan de cantar las 40! ¡Sabía a lo que se exponía! ¡Sabe que se ha metido en un jardín! ¡Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, eh! ¡La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario! ¡Caiceo! ¡Vemos una línea de ataque muy móvil! ¡Los delanteros no cesan de reforzar la banda! ¡Intuyo que tienes tu propia opinión! ¡Si es que te digo una cosa! ¡Nunca me ha gustado lo de los delanteros que caen en las bandas porque te alejan del área! ¡Es que te aleja del área! ¡Un delantero tiene que misa el área o pi... ¡Caiceo! ¡Buena intervención del guardameta! ¡La pierde bien! ¡La ocasión era inmejorable! ¡Sabía dónde estaba el portero! ¡Pero se la saca de fin! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Consigue conectar el pase! ¡Caiceo! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Le pega a portería! ¡Con este buen disparo llegamos al final de la primera mitad! ¡Suena el silbazo del descanso! ¡Y nos vamos con una sensación un poco agridulce! ¡Ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse! ¡Pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles! Bueno, la verdad es que su actuación ha sido muy eficiente y en ataques prácticamente nulos, incapaces de disparar ni una sola vez a puerta ¡El marcador no se ha movido! ¡Estemos! ¡Tiroana en la segunda mitad! ¡La pelota vuelve a rodar! ¡Será interesante ver una cosa y es el efecto que ha tenido el descanso en ambos equipos! Lo que sí puedo asegurar, y además te lo aseguro, es que el marcador no tardará en estrenarse porque es evidente... ¡Y se la jugó! ¡Caiceo! ¡Josca el disparo desde ahí! ¡Se le ha ido alta! Fernández ha ayudado bien, ¿eh? ¡Menuda confianza! Pero dudo mucho que pudiera poner en peligro al portero por disparo desde tan lejos ¡Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego! ¡Es Sterling! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Parece que tenemos un nuevo cambio! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Puede un de menos una buena ocasión! ¡Y dispara a portería! ¡Sterling! ¡Ay! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. ¡En cunco! Esa podría haber sido su última ocasión. ¡La recibe de buena posición! ¡Eso es falta! Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. ¡Eso es falta! Tiene mucho bonito el ímpetu y la garra que están demostrando llegados a este punto. Está claro el objetivo que tienen en mente. ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Buen juego de pies! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Esterlin! ¡Buena oportunidad! ¡Pésima finalización! ¡Eしょ! ¡cas när los parten de un partido, no sé si saleрафo. ¡Bueno esaffa! ¡Bueno! ¡BuenoEs para enfrentar la cuarta! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ pistoletes de Loudon! ¡Bueno! 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 Estamos en el tiempo extra y sigue el empaque a cero. Muñoz. Lerma. ¡Qué buen balón adelante! No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Aquí está el pitido final. El partido concluye.